Existe un panorama positivo en el sector pesquero con relación a las revisiones del departamento estadounidense de los excluidores y la posible recertificación del camarón mexicano. Los exportadores de este producto silvestre esperan que la resolución sea tal y como la prometieron las autoridades, expedita, y que les permita a mediados o finales de octubre poder exportar el producto de nueva cuenta hacia el extranjero. Más o menos tenemos nosotros previsto que esta semana terminen las auditorías, que ya esté un reporte favorable o desfavorable en Estados Unidos la próxima semana y el proceso expedito del Departamento de Estado sale comunicado directamente a todas las aduanas. De ser favorable, inmediatamente el Departamento de Estado comunica a todas las aduanas con la frontera con México y en automático ya se puede exportar el camarón. Entonces, pensemos que antes de mediados probablemente ya pudiera estar certificado el camarón. Las tallas son buenas según los primeros reportes de captura, sin embargo, cada temporada disminuye en un 10% el volumen de captura del camarón silvestre de exportación, lo que significa un incremento en los precios internacionales, lo cual es bueno, pero desgraciadamente ha dejado de ser un negocio redituable por los altos costos de los insumos en nuestro país, aseguró Miguel Rose. Cada año durante los últimos cuatro años el camarón azul ha estado bajando 10% cada año, entonces ya llevamos un acumulado de 40% de lo que pescamos hace cuatro años o lo que pescamos ahorita de camarón azul y recuerda que el camarón azul es el cotizado en Estados Unidos. Pero ese volumen que estamos pescando desde el año pasado ya no es operable, o sea, aunque tengamos un buen precio el mercado, el mercado no viene a resolver la problemática que tenemos aquí en México. Las primeras embarcaciones podrían estar llegando a puerto a mediados de octubre, que es cuando se inician los trabajos de maquila en las congeladoras y procesadoras de camarón, esperando que para finales de octubre o inicios de noviembre se pueda exportar hacia los Estados Unidos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.